Son las 8 de la mañana y 11 minutos y sabe que ayer el Ministro de Defensa, Jaime Rabinet, fue al Congreso a dar una explicación y también a referirse con los diputados sobre toda la polémica que ha habido por la solicitud que le hizo el Consejo de la Transparencia para que diera a conocer los datos según los cuales se habría pagado 2 millones de dólares de sobreprecio en uno de los puentes mecanos que se instaló sobre el río Bio Bio después del terremoto, después de la destrucción del puente en el terremoto. Ahora, en este contexto, el Ministro Rabinet, que pareciera ser que no está de acuerdo, de hecho se ha opuesto y incluso se ha anunciado que ahora van a ir a la Corte de Apelaciones para rechazarlos, solicitó el Consejo de Transparencia dice que el Consejo se está pasando en sus atribuciones y que en verdad aquí el tema de fondo no es si el puente es bueno o malo pero lo hizo con tono bastante particular, mire, escuche y vea el video que grabamos. Sí, pero dale callampa, weón. Después de haber mostrado todo aquí. El puente me dale callampa. ¿Y eso es lo que yo he dicho? Que no tiene nada hecho técnico. No, pero lo que vas a estar obligado. Bueno, pero sí, es otra cosa y por eso es que una discusión jurídica. Estaba hablando entonces el Ministro de Defensa, Jaime Rabinet, con uno de los diputados de la democracia cristiana, de hecho, con el diputado Rincón diciéndole, no es que el puente valga callampa, como dice él, en el sentido de que está mal hecho o de que es malo sino de que él cree que la discusión de fondo no es por el contenido del puente sino por la capacidad controladora fiscalizadora que tiene el Consejo de la Transparencia. El Ministro Rabinet, después en su alusión, dijo que en verdad el Ministerio de Defensa o los gastos que se utilizaban, en los que se utilizaba dinero de la ley reservada al cobre debían ser controladas por la Contraloría y no por el Consejo de la Transparencia. El Consejo de la Transparencia, que es quien vela por el derecho que tenemos todos los chilenos a acceder a la información en nuestro país, a la información pública señala que la información sobre la cual se basó esa decisión de compra tenemos, nos pertenece a todos.